Amén, amén. Les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Porque de nuevo nos concede esta gran oportunidad de estar aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Y poder honrar la resurrección, que es tanto tiempo que se ha venido diciendo, ¿verdad? Que a veces parece como algo tan normal o rutinario, que a veces no nos impacta el corazón. Pero vamos a tratar de poder entrar en su palabra en esta mañana, para que nosotros podamos de alguna manera recibir alguna bendición de parte del Señor, que está en su palabra. Usted sabe, todo lo que nosotros enseñamos está dentro del programa de Dios. A veces no quisiéramos predicar así un poquito para la gente, ¿verdad? En realidad, particular, se siente a veces ofendida en la forma que nosotros enseñamos. Pero yo quiero decirles que es lo que la Biblia dice. Amén. O sea, es lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros en su palabra. Porque la situación es la siguiente, hermanos, que, digamos, el mundo rechaza, digamos, lo que los hombres de Dios enseñan. Pero ellos no pueden explicarlo, ¿verdad?, de la mejor manera. Entonces, si ellos no tienen la respuesta, que nos dejen a nosotros dar la respuesta, ¿verdad? Amén. Y si a ellos no les parece lo que nosotros enseñamos, sencillamente, pues, no lo escuchen. Así es, Señor. O sea, lo digo, pues yo quisiera que todo el mundo lo comprendiera, ¿verdad? Amén. Que todo el mundo entendiera de que estamos en el tiempo del fin y que estas cosas son necesarias enseñarlas. Amén. Porque si no se enseñan, entonces, ¿quién las va a enseñar? Amén. Entonces, así que con eso les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, como también a los críticos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. También le damos la bienvenida a los críticos porque las obras maestras tienen que ser criticadas. Amén. Así que posiblemente sea un poquito así como jactancioso que se pueda ver de esa manera, pero acuérdense que el mensajero predicó el mensaje titulado Una Obra Maestra. Amén. Y de qué estaba hablando el mensajero, pues, estaba hablando de nosotros. Amén. Que somos una obra maestra en medio de una gran confusión. Amén. Dios nos ha dado su verdad. Amén. Entonces, vamos a ir a la Escritura, vamos a estar en Apocalipsis, porque el tema de ahora es la destrucción del catolicismo, ¿verdad? Amén. El fin del sistema católico, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Sí. Y mucha gente no le parece, ¿verdad?, que la Iglesia Católica puede llegar a su final, pero todo lo que el hombre ha hecho tiene que tener un fin. Amén. Ahí tenemos el Imperio Romano, ¿verdad?, que no se ha destruido, digamos, en el aspecto religioso, pero el Imperio Romano, el de los Césares, se acabó, ¿verdad? Entonces, se acabó también, ¿se acuerda cuando Inglaterra era grande, verdad? ¿Se acuerda cuando Egipto era grande? Amén. Bueno, tantas naciones grandes que han habido, pero que ya no se pudieron levantar. Así es, señor. Ya nunca más van a ser potencia. Así es, señor. Por ahí estaba oyendo que alguien decía que, bueno, quizás como hace como dos años escuché eso, que allá en Sudamérica se iba a levantar una potencia. Falso eso. Se terminó ya la civilización. Esta es la última civilización. Amén. Después de esto viene la civilización de Dios. Amén. Porque ya la civilización, ¿verdad? Ya le dio vuelta al planeta, ¿verdad? Señor. Así que comenzó allá en Oriente y va a terminar en Oriente. Apocalipsis 18, vamos a leer del verso 4 al 8. Vamos a estar más que todo, hermano, en esta mañana vamos a estar estudiando el libro, o sea, los capítulos, mejor dicho, de Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19, ¿verdad? Porque ahí donde está el fin, fíjese, bueno, el domingo le puse el fin del catolicismo, ¿verdad? Y ahora le he puesto la destrucción del sistema católico romano. Porque voy a hablar de la destrucción físico o física que va a tener la iglesia católica, ¿verdad? O sea, espiritualmente el sistema católico ya se acabó espiritualmente. Usted observa, ¿qué beneficio ha traído la iglesia católica al mundo? Persecución, muerte, hambre. Cuando la iglesia católica llega a un país, llega a empobrecerlo. Sí, señor. Amén. Mire, por eso de Rusia fue expulsada, la iglesia católica y todas las protestantes. Fue expulsada por la razón, por la razón, hermano, que solo llegan a robarse el dinero. Así es, señor. Claro, ellos aparecen, ¿verdad?, allí ante el mundo como los que dan beneficio a la gente. Pero es una mentira. Es una mentira y muchos hombres de Dios protestaron la iglesia católica. ¿Y dónde están? Los mataron. Claro, los cuerpos físicos, ¿verdad? Porque Jesús dijo, ellos van a poder matar el cuerpo. Pero el alma no la van a poder destruir. El alma no la va a poder destruir. Acuerda que este sistema no es, 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 claro, usa al hombre, ¿verdad? Pero este sistema es traído por Satanás. Amén. Aquí, con el sistema romano, se está cumpliendo lo que Satanás le dijo a Dios allá en la eternidad, ¿verdad? Seré como Dios. Así es, señor. Y voy a ser adorado como los profetas son adorados. Como son reverenciados los profetas, así voy a ser yo también. Sí, amén. ¿Verdad? Porque él quería ser una estrella, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Señor, señor. Como las estrellas quiero ser, señor. Así como Lutero, como Wessler. Amén. Pero así como William Brannan, como ese quiero ser yo. Sí, señor. Pero no se ha podido. Y mire aquí en Apocalipsis 18 lo vamos a ver. Vamos a leer un poquito del 4 al 8. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella, ella, no él, ¿verdad? Como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cálice en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con juego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Hermanos críticos, estoy leyendo la Biblia. Ahora, usted le puede poner, digamos, no, es que eso fue la ciudad de, eso fue Sodoma, eso fue allá a Babilonia, de allá. No, pero se está hablando de Apocalipsis. Y Apocalipsis es en el tiempo del fin, no hay atrás. Bueno, vamos a ver la otra que dije, 19, ¿verdad? 19, 1 al 3, fue la que leí el domingo pasado. Después de esto, después de qué, después de la destrucción del Vaticano, después de la destrucción de la Iglesia Católica. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella, el humo de ella, sube por los siglos de los siglos. Oremos, Padre Celestial, gracias que te damos en esta mañana por concedernos la oportunidad a cada uno de nosotros de poder venir y seguir viendo tu palabra, Señor, el programa que ya está escrito. Porque tú ya sabías, Señor, todo lo que iba a pasar. Tú sabías toda clase de gente que iba a existir, tú les diste la oportunidad, les diste tiempo para que se arrepintieran y no lo hicieron, Señor. Por lo tanto, le queda nada más la destrucción. En esta mañana estamos agradecidos porque también está el cuadro de nosotros donde estamos dándote las gracias por haber juzgado y haber pagado y haberle dado el doble a ella por cuanto ella maltrató y persiguió a los siervos tuyos, Señor. Así que quédate con nosotros, revélanos que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo habló a través de tu mensajero. Y de esa manera, Señor, comprenderemos el plan tuyo. Por Jesucristo lo pedimos, nuestro Cordero. Amén y Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, hay tanto que decir que uno no haya ni cómo hacer, ¿verdad? No haya ni por dónde comenzar. ¿Me entienden? Entonces, el fin del sistema, ¿verdad? La destrucción del Vaticano. Amén. ¿Qué serio está eso? Vamos a ver si es una cosa mía, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y este hermano de dónde ha sacado eso? Bueno, para los que me dicen hermano, por supuesto. ¿Verdad? Porque hay otros que no me van a decir hermano. Entonces, vamos a ver, vamos a ir al mensaje. ¿Cómo se llama este mensaje? La marca de la bestia. Así se llama el mensaje. Yo espero que usted se goce hoy, hermano. Que no venga. Cámbienme esa carita, por favor. Ahora vamos a ver, párrafo 137, dice el mensajero de esta manera. Ahora, si ustedes me dan una noche más, dice él. Esto fue predicado en 1954. 1954. El mensajero estaba hablando de estas cosas. Yo me pregunto, ¿qué va a decir él cuando venga y vea esta situación? Bueno, eso es un completo caos. Y lo peor, que la gente que dice creerle, está en caos. No hay entusiasmo, hermano. La gente del mensaje no. Mire, observe ahora todas las conexiones de las iglesias. ¿Qué es lo que le están enseñando al pueblo? Hermano, es una cosa ya pasada, de moda. Principios de doctrina que nosotros... Estamos leyendo Apocalipsis 19 por una razón, ¿verdad? De lo que el mensajero dijo, con respecto a esos dos capítulos. Pero voy a leer el párrafo 137. Quiero que se quede bien grabado. En toda la gente. Y en ustedes también, hermano. Que se quede grabado este párrafo, para que ustedes vean que realmente yo vengo aquí a repetir... Lo que el Espíritu Santo ha hablado. Si usted lee la Escritura, y usted cree la Escritura, cuando se cumple, eso es el Espíritu Santo. ¿Por qué le va a dar vuelta a usted a la cosa? Ahora, si usted me da una noche más, dice el mensajero. Y si Dios lo hace, si Dios lo hace, les probaré que el comunismo está trabajando directamente en las manos de Dios Todopoderoso. Amén. Señor. ¿Qué van a decir los críticos? Digan lo que digan. El comunismo está trabajando en las manos de Dios. Amén. Alguien dice, ¿cómo es eso, hermano? Si esos son déspotas. Era también déspota faraón. Sí, señor. Así es. En los días de Noé también eran déspotas. Sí, señor. Pero Dios lo dejó así. ¿Por qué? Porque los hijos de él son rebeldes, hermano. Nosotros, los hijos de Dios, somos rebeldes. Sí, señor. Se nos dice, se nos dice, y no entendemos. Hermano, mire, en medio de mi mensaje que yo estoy dando profético, porque es algo profético, ¿verdad? Sí, señor. Les estoy dando ciertas vitaminas a cada uno de ustedes. Y ustedes tienen que ver, bueno, esto es para mí. Yo voy a ser diferente, ¿verdad? Si no, hermano, vamos al juego nosotros también. Vamos a ir al hoyo también. Entonces, hermano, esto es para que usted ponga mucha atención. No solamente en la profecía, sino en lo que estoy diciendo entre paréntesis. ¿Me entienden, hermano? Entonces dice él. Así que el comunismo está trabajando directamente en las manos de Dios, dice. Para destruir la sui. Ahí se quedó. Y nosotros ya sabemos. El comunismo o Rusia, Dios lo ha permitido que exista porque va a destruir la ciudad del Vaticano. La gente puede decir, hermano, pero ¿por qué dice eso? Es que el profeta lo está diciendo. Y si usted quiere, pues usted arréglese con el profeta, ¿verdad? Ya va a venir para que hable con él. Cuando él venga, usted hágale lo que usted quiera. ¿Verdad? No, ahí póngalo. Entonces, este, y recuerden, yo digo esto como profeta, dice. Dice, para destruir la ciudad de Roma. Y recuerden, yo digo esto como profeta de Dios. Gloria a Dios. Amén. William Brannan se puso como el profeta de Dios. Amén. Por eso le digo que se grabe este extract. Interior. El imperio ruso dejará caer una bomba atómica de algún tipo sobre la ciudad del Vaticano y la destruirá en una hora. Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Así es. Bueno, bueno, yo le voy a decir una cosa. Los hijos de Dios en Apocalipsis 19 estaban, pero felices. Sí, señores. Amén. ¿Me entiende? Yo, si usted no se alegra, pues entonces imagínese, pues usted no va a estar en Apocalipsis 19. Porque el mensajero dice lo siguiente, miren. Fíjense en este ángel. Este ángel es el último mensajero hablando del ángel de Apocalipsis 18. Amén. Vamos a leer otra vez Apocalipsis 18. Sí, señor. Comenzamos a leer desde el 4, ¿verdad? Hoy vamos a leer del 1 al 4. Dice la Escritura, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Después de qué? Después del racto. Sí, señor. Amén. Después del llamado de salir de en medio de ella. Porque ya va a venir ese ángel y después que pase todo este llamado, todavía pienso que hay oportunidad para algún católico ahí, ¿verdad? Que pueda detenerse y decir, bueno, ¿y cómo está esta situación? Pues, o sea, no meterse en fanatismo, sino que empezar a pensar, ¿y de dónde han sacado estos hombres estos? Se lo estoy diciendo, ¿de dónde? Apocalipsis 18. Entonces, dice él, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Alguien dice, hermano, pero ahí no dice la gran iglesia católica. Pero, ¿quién es Babilonia? Babilonia fue el imperio, el primer imperio, ¿verdad? Que Daniel lo vio. Que existió en el tiempo de Daniel. Babilonia tenía una religión. Y esa religión fue exportada a Pérgamo. A la ciudad de Pérgamo. Y en Pérgamo, fíjese, representó la Tercera Edad. Y en esa Tercera Edad, la iglesia de San Parada, la de Roma, que ya se había organizado, fue la que hizo pacto, ¿verdad? Con el gobierno. Y ahí se originó el sistema romano católico. Y eso es lo que está destruyendo esto. Apocalipsis 18, esto es la destrucción de esa iglesia. ¿Entiendes, hermano? Entonces dice, y clamó con voz potente, imagínense, para que vaya a venir un ángel. Y vaya a decir, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo. ¿O cree usted que en la iglesia católica no hay espiritismo? Yo le digo, usted que tiene el Espíritu Santo, métase a una iglesia católica y va a ver lo que usted va a sentir. Hermano, si yo cuando estaba pequeñito, ¿verdad? Todavía no había recibido el Espíritu Santo. Pero ya era un hijo de Dios. Me quise meter a una iglesia en El Salvador que se llama El Calvario. Hermano, si solo pegué tres pasos adentro y salí corriendo. Hermano, un pánico que me dio, si ahí es puro, puro demonio. Un montón de chintos, las caras todas feas. No, hombre, gente malvada que la han hecho santa, dicen ellos. Y la tienen ahí puesta en esa cosa. Y la gente, mire, como está bajo la unción de esa cosa, no siente miedo. Ahí llegan las viejitas, que ni caminar pueden. Que le han sacado todo el billete a dejar ahí. La limonita. Hermano, yo sé que todos los hombres que han protestado contra la iglesia han sido masacrados. Nosotros no nos van a masacrar. Y yo les voy a decir por qué. Porque estamos en la etapa de que no hay persecución. Pero ya viene la persecución. La iglesia católica romana, con las denominaciones, va a volver a traer una persecución. Nadie piensa en eso. Los predicadores del mensaje calladitos con la boca cerrada. ¿Por qué no predican eso? ¿Tienen miedo, hermano? ¿Por qué? Porque no, dice, ¿y qué si me cierran la iglesia? ¿Y de qué voy a vivir? Dice el ambicioso, el hambriento. ¿De qué voy a vivir? Pues nunca han trabajado, han andado de... Toda la vida han vivido de eso. No, hermano, yo trabajé 48 años. Así que no, yo no soy comparable a ellos. Un montón de gente que sabe una cosa que solo ha llegado a vivir de esto. Hermano, hay que darle a esos católicos asolapados. Porque esos son unos católicos asolapados con la Trinidad en la cabeza. Seguimos aquí. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, eso es lo que tiene esta Babilonia adentro, ¿verdad? Ahora, miren lo que viene y usted me va a decir si fue la Babilonia aquella o es esta. En el verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Si viene un crítico y me dice que esta Babilonia es la de ahí atrás, Estados Unidos no tomó, no tomó esa bebida. Pues no existía, hombre. No existía. Pero aquí está diciendo porque todas las naciones han bebido. ¿Por qué lo pone en tiempo pasado? Porque este ángel va a venir a anunciar eso. Ya lo anunció, ¿verdad? Pero solo para nosotros. Pero viene para anunciarlo a todo el mundo. ¿Verdad? Y dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ellos. Hermano, pero ahí está hablando de reyes, no de presidentes. Es lo mismo. Ahora, los reyes son los dictadores. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahí viene el versículo de nosotros. Que oí una voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío. Ay, hermano, le está diciendo que salga de ese sistema. ¿Por qué va a seguir usted en ese sistema cuando la Biblia le está diciendo que salga? Para que no sean parte, bueno, etcétera. Yo ya se lo leí, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo a través del mensajero. Párrafo 219 del mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Dice, fíjense, este ángel es el último mensajero antes de la venida de Cristo en el capítulo 19. ¿Entienden? Quiere decir que en Apocalipsis 19 viene Cristo, el ungido. La voz del mensajero, dice. Si nos fijamos, cuando él dio su voz en la tierra, hubo una voz que hizo eco de nuevo en el cielo. Vaya, ¿a dónde está eso? Vaya, vamos a ver a dónde está eso. Vamos a leerlo, fíjense. En el 4, vamos a ver, vamos a ver. Dice, para que no seas partícipe de sus pecados y recibe a su... Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Verso 5, dadle a ella. Verso 6, y cuando se ha glorificado. Verso 7, pero hay una parte que dice, y oí una voz del cielo. El verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. El ángel viene y da su voz en la tierra, pero en el verso 4, la voz está en el cielo. Diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo el mensajero aquí, ¿verdad? La voz del mensajero, dice. Si nos fijamos, cuando él dio su voz en la tierra, hubo una voz que hizo eco de nuevo en el cielo. El versículo 4, si desean leerlo, muy bien. Versículo 4 del capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Se fijan, hermano? Entonces, ¿qué clase de mensaje tenemos nosotros? El mensaje del cielo. Cuando yo le estoy diciendo a ustedes, salgan de ese sistema, ¿verdad? Porque usted puede estar en la iglesia del mensaje. Tanta gente que está sentada en la iglesia del mensaje, oyendo a los predicadores del mensaje. Bueno, que no quisiera decir del mensaje, hermano. Para que se oye bien feo. ¿Predicadores del mensaje? No, 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 no. Señor, perdóname. Estos no son predicadores del mensaje. Estos son pervertidores del mensaje. Amén. Esa es la palabra, amén. Así que los pervertidores del mensaje tienen sus grupos y la gente está ahí oyendo. No salen del sistema católico. Así es, señor. Siguen con su trinidad. Amén. Sí, cierto. Amén. Hermanos, ¿de dónde se puede ver la trinidad en la denominación? Porque, mire, hermano, si usted habla con un trinitario de la denominación, la persona le va a decir, la persona le va a decir que él cree en un solo Dios. Así es. ¿Verdad? Bueno, yo he tenido la experiencia. No, nosotros creemos en un solo Dios. Yo le pregunto, en las congregaciones de los pervertidores del mensaje, ¿no la gente dice que solo cree en un Dios? Sí. ¿Verdad que sí? Ahora, probémoslo por la escritura, a ver si es cierto que creen en un solo Dios. Así es. ¿Dónde demuestra la tradición que ellos son trinitarios? A la hora del bautismo. Amén. Ahí se descubren que ellos son trinitarios. Amén. Que es mentira que creen en un solo Dios. Así es. Y la gente que sigue a los pervertidores del mensaje, ¿dónde se prueban que son trinitarios? Cuando usted pone a Jesucristo, fíjese, como un hijo. Sí, señor. Ahí usted está diciendo que usted es trinitario. Amén. Y la escritura que le voy a dar es la que da Jesús, que dice, el Señor Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diesta. Allí ellos no pueden diferenciar el misterio de la trinidad. Amén. Y ellos se quedan trinitarios. Esto es para los católicos de los grupos de los pervertidores del mensaje. Amén. Voy a tratar de que no se me olvide eso. Porque sí, hermano, está tremendo. Amén. Así que vamos a ver aquí. Sigue diciendo el mensajero. Este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios al grado que cuando él lo habló en la tierra, Dios repitió lo mismo, lo mismo del cielo. Amén. Yo le digo una cosa, hermano. Yo estoy diciendo esto. El cielo lo está repitiendo. Correcto. Correcto. El cielo está diciendo lo mismo. Claro que sí. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es esa traducción del versículo 4? ¿Qué significa? La voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado. Fíjese, hermano, qué tremendo está esto. Apocalipsis 18.4 es la voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado. Amén. Por esa razón es que no cualquiera puede oír esa voz. Amén. Sí, señor. Dice, ¿dónde está esa voz? Ahorita se lo estoy leyendo. Amén. Oiga a Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Aquí le está diciendo que salgan. A los predestinados. Sí, señor. Amén. Nadie más va a salir, hermano. Así es. Hermano, usted se pone, a veces uno se pone a pelear ahí en Facebook con esa gente. No. No. No, olvídese. Esos no van a salir de ahí. No, señor. Porque ellos son espíritus inmundos. Sí, señor. Por ahí lo leímos, ¿verdad? Sí, señor. Se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Qué nombre es tan serio. Sí, angel 2. Qué duro, hermano. Pero no, la gente se acomoda tanto, hermano, a vivir con esos espíritus que les dan placer. Sí, señor. Hermano, y no estoy hablando solo de esos espíritus lascivos y toda esa cosa. No, hermano. Usted puede adquirir un espíritu aquí. Sí, señor. Amén. ¿Me entienden? Usted puede adquirir una costumbre aquí. Sí, señor. Y el enemigo puede venir con esa costumbre y se la mete y ¿quién se la quita a usted? Amén. Esto es para nosotros, perdón. Sí, señor. Para los predestinados. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Esto es para los predestinados. Sí. Y ahí es donde yo no me quiero meter ya con ustedes, hermano. Porque ahí se terminan los amenes, hermano. Sí, ahí ya se terminan los amenes. Y mejor no me voy a meter. Vamos a seguir aquí. Entonces dice, este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios al grado que cuando él lo habló en la tierra, como nosotros lo estamos hablando, Dios repitió lo mismo del cielo. Amén. ¿Qué es esa traducción del versículo 4? ¿Qué significa? La voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado. Amén. Diciendo, salí de ella, salí de ella. Exactamente lo que era la voz. Amén. O no eso es lo que William Brannan ha predicado. Sí, señor. Amén. Él tiene gente, o sea, Dios tiene gente, por todo eso ahí adentro. O sea, que en medio de esa multitud de católicos, yo creo que algunos de ustedes fueron católicos. Bueno, estuvieron metidos ahí. No es que sean católicos, ¿verdad? Porque la gente no sabe ni lo que significa la palabra católico. Amén. Pero vamos a pensar que usted estaba metido en ese sistema. Yo nunca fui católico. Porque mis padres nunca fueron católicos. Amén. ¿Verdad? Y si tuve una abuela que decía que era católica, pues eso, pero se convirtió, ¿verdad? Amén. Ella salió del sistema. De los dos sistemas. Salió del catolicismo y después salió de la denominación. Amén. Entonces dice exactamente lo que era la voz. Él tiene gente por todo ahí adentro. Por todo Babilonia. ¿Vale? No se va a refirir el mensajero al imperio babilónico, ¿verdad? No, señor. Está hablando de la Babilonia. Sí, señor. Religiosa. Sí, señor. Salid de ella para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Cuáles son los pecados de la iglesia? La incredulidad. Amén. Sí, señor. Fuera de ese dogma. Dios quiere que salga fuera de ese dogma. Salga de los credos. ¿Hacia dónde va a salir usted? A la palabra hecha espíritu y vida. Amén. Entonces, hermano, cuando usted viene aquí, ¿ya se hizo parte del espíritu, parte de la vida? Sí, señor. Hermano, pero imagina, usted tiene que ir. ¿A dónde lo va a mostrar? Pues allá, ¿verdad? En la calle. Allá afuera. Donde se va a ver si usted verdaderamente tiene esa clase de espíritu. Amén. Ahora el 2.20, ¿verdad? Párrafo 2.20. Dice, fíjese, el capítulo 19 es el siguiente, después del 18, ¿verdad? Para los que no conocen la Biblia. Igual dice 18, después sigue el 19. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Y ahí donde, hermano, yo me pudiera quedar en todo ese 18, ¿verdad? Sí, señor. Pero estamos hablando de la destrucción del Vaticano. Amén, señor. ¿Verdad que eso estamos hablando? Sí, señor, señor. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Dice, entonces dice, dice el mensajero, y recuerden, yo digo esto como profeta de Dios. El imperio ruso dejará caer una bomba atómica de algún tipo sobre la ciudad del Vaticano. Y la destruirá en una hora. Y la Biblia dice que Dios tomó a esos hombres de corazón cruel. Fíjese lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Dios tomó a esos hombres de corazón cruel y los puso en sus manos. Y fueron instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad. Usted dice así es, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿a dónde lo dice? ¿Verdad que ahí la cosa cambia? Entonces usted tenga mucho cuidado, ¿verdad? Tenga mucho cuidado porque el profeta está diciendo una verdad. Pero usted tiene que comprobarla. Si usted no ha comprobado eso, usted no solamente diga amén. No porque es el profeta. Pero usted tiene que comprobárselo al enemigo allá afuera. ¿Me entiende, hermano? Entonces ya ahí usted ya no va a decir amén porque usted no sabe dónde está. ¿Verdad que no sabe dónde está? ¿O sabe? ¿Nadie sabe? Hermano, oiga lo que dice el profeta. Pongamos atención. A veces nos emocionamos un poquito y no nos damos cuenta de estas cosas. Es que esta es una enseñanza, hermano. Yo quiero que usted entienda. ¿Verdad? ¿De qué sirve que usted me grite toda la mañana y salga peor? Así es, señor. No, usted tiene que entender. Dice el mensajero. Así dice el Señor. Y la Biblia dice que Dios tomó a esos hombres de corazón cruel y los puso en sus manos. ¿En las manos de quién? En las manos de la iglesia católica. Dios agarró a esos hombres y los puso en las manos de la iglesia católica. Y no eran hombres sencillos. Eran dictadores. ¿Me entiende, hermano? Hombres, y la Biblia dice que Dios tomó a esos hombres de corazón cruel. Ah, entonces eran dictadores. ¿Verdad? Y los puso en sus manos. Y fueron instrumentos en sus manos. O sea, la iglesia católica va a tener diez dictadores. ¿Verdad? Y con ellos va a traer esta gran persecución. Eso es lo que está diciendo el profeta. Hermano, yo nunca me había fijado en eso. Pues lee el mensaje. Amén. Y fueron instrumentos en sus manos para cumplir su voluntad. Y para darle a ella exactamente lo que se merece. Exactamente. Esa es la palabra. Párrafo 137 de la marca de la bestia. Está serio, ¿verdad? Sí, señor. Mire, le voy a leer algunas escrituras, porque va relacionado con esto, de lo que va a suceder con esa suidad. Mire, vamos a ir a Apocalipsis 16, 4, y dice así, mire, en adelante. Ahí están los ángeles, perdón. Usted sabe que Apocalipsis 16 son los mensajeros que vienen con sus juicios a la gran tribulación. Después del racto, esto es después del racto. Y dice la escritura, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en la fuente de las aguas y fueron vueltas en sangre. Ahora, yo sé que el sistema romano, fíjese, ha torturado y ha masacrado por años. Ahora, lo ha hecho a través de las edades por religión. Roma lo hizo con imperio. Pero la iglesia católica lo ha hecho a nombre de Dios. O no lo perseguían en la edad media a ustedes si usted no seguía el catecismo. Catecismo. Ese espíritu todavía está ahí. ¿Verdad? Se fijó que ahí salió uno diciendo, lea en el catecismo. ¿Verdad que sí? Dios no me ha mandado a leer el catecismo. Dios me ha mandado a leer la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Ahora, oiga. Y oía el ángel de las aguas. O sea, que las aguas tienen un ángel que lo gobierna. ¿No va a creer que el agua es así? No, si Dios... ¿Por qué cree usted que el agua destruye su edad? ¿Verdad? Porque hay un ángel ahí. ¿Me entiende? Controlando el agua. Voy a matar a aquellas tres o a aquellos cuatro. Y los mata. Porque hay un ángel. Bueno, eso es lo que está diciendo la Biblia. Yo no sé cómo que entiende la Biblia. Bueno, el catolicismo le mete otra cosa, ¿verdad? Pero estamos leyendo exactamente, literalmente lo que la Biblia dice. Y oía el ángel de las aguas que decía, Señor, tú eres justo. Justo después que le está dando de beber sangre a la gente. Sí, Señor. ¿Verdad? ¿Y qué si ahorita pasara que se convierten las aguas en sangre? Vamos a decir que es justo. Sí, Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a decir que es justo. ¿Y los niños cómo le van a hacer? Mira, hermano. En esas realidades las madres se ponen en contra de Dios. Y comienzan a blasfemar los padres. Señor, mira a mi hijo, que no sé qué. ¿Y qué? Amén. Señor, amén. Hermano, yo quiero que analicemos esto, porque estoy hablando de la destrucción de quién? Del sistema romano. ¿Y quién es el sistema romano? Todo el mundo. Díganme, ¿dónde no hay un católico? En todo el mundo. Si ahorita están ahí preocupados porque los musulmanes no creen en ellos. ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que han hecho? Hacer un pacto. ¿Verdad? Una alianza con firmas ahí. ¿O no vieron allá que ya se arrodillaron delante del hombre? Hermano, esta gente yo no sé en qué mundo vive, hermano. Hermano, si tenemos la cosa allá para terminarse esto. Señor, señor. Y oía el ángel de las aguas que decía, señor, tú eres justo, que eres y que eras y el santo. Ahí está, ¿ves? El mismo. No hay tres. Así es. Que eres y que eras y el santo. ¿Por qué has juzgado estas cosas? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Quiénes son los que derramaron la sangre de los santos? Roma. Sí. Amén. La iglesia católica. La iglesia católica mató 68 millones de protestantes. Amén. Sí, señor. Sí. Hermano, y ahora me quieren decir a mí, ¿verdad? Que son los verdaderos. No. No, hermano. Hermano, la palabra de Dios me está diciendo que no. Sí, señor. El ángel está contento. Amén. Imaginen un ángel del cielo contento porque la iglesia católica se acabó. Y estos no quieren que yo me goza. Amén. No, hermano. Sí. Dios es el amor. Amén. Gozémonos y alegrémonos porque la boda del cordero se ha acercado. Amén. Eso es verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Sí, hermano. Bendito sea nuestro Señor. Señor. Que nos ha declarado estas cosas. Señor. Dios, hermano. Amén. Dice, hermano, ¿y ustedes por qué se gozan por las plagas? Pues sí, y ustedes pervertidores que se van a andar gozando. Ahí están hablando. Mire, observe las predicaciones, lo que están enseñando. Sí, señor. Hermanos, están diciendo cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Amén. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado también a beber sangre. Gloria a Dios. Y el ángel dice, pues lo merecen. Amén. Así es, señor. Amén. Claro que sí. Así que si un día de esto usted se queda a la gran tribulación y va a tomar sangrita, se lo merece. Sí, señor. Por esto. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Por qué? Porque Dios le está advirtiendo desde ya. Sí, señor. Gloria a Dios. Que he dado tiempo para arrepentirse, dice. Sí, señor. Se lo voy a leer, ¿verdad? Sí. Sí. Se lo exitó, ¿verdad? Sí. O ya se lo olvidaron las escrituras del domingo. Hermano. Dos, ¿qué era? Aquí está, mire. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, perdón, no es ese. Dos. Aquí está, vamos a ver aquí. Ya se les olvidó la escritura. Vamos a seguir aquí. Ya se les olvidó la escritura. Vamos a ver. Dos, ¿qué era? ¿Dos qué? Dos veintiuno. Dos veintiuno. ¿Se acuerdan que lo leímos? Entonces dice la escritura, fíjese, porque tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, esa Jezabel, esa católica, que se dice profetiza, enseñando y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que hacían allá, ¿verdad? La tradición esa. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Es aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la gran tribulación. Ahí va a ir a parar todo este montón de gente. Hermano, y usted no tiene misericordia de ellos. ¿Qué más? No, por eso les estoy dando esto. Hermano, que esto no es para que se vayan y se condenen. Esto es para que se salven. Porque el mensaje, la voz sigue hablando. Salí de ella, salí de ella. Salgan de ese sistema. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y aquí ya no va a haber oportunidad, ¿verdad? Cuando venga este ángel de las aguas. Tú les has dado también a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16.6. Viene el séptimo ángel. Mire, ese fue el tercer ángel. Mire el séptimo ángel. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Hermano, ¿por qué al séptimo ángel le toca eso? Porque es el último. ¿Verdad? ¿Por qué cree usted que estamos tan contentos y agradecidos con Dios con eso? Porque es el séptimo ángel. Dice, hermano, yo no veo ningún ángel. Y que no está viendo la gran luz. ¿No está viendo la gran luz? Es que eso es lo que me pregunto, hermano. Están ciegos. Entonces fueron hechos, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra. Un terremoto. Eso va a suceder cuando este séptimo ángel diga eso. Cuando el séptimo ángel diga, se acabó. ¡Gloria a Dios! Va a haber un gran terremoto. Y hubo un gran terremoto, un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no fue jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero, ¿qué es lo que quiere la gente allá afuera, hermano? Que le estén hablando de cómo vivir aquí. Hermano, ¿pero por qué predica eso usted de terremotos y de plagas? Si no, la Biblia enseña eso. Estos no, estos solo enseñan que tenga dinero, que usted vaya a hacer esto. Mire cómo predican los predicadores denominacionales. Eso no les hablan de un racto. No les hablan de un milenio. No les hablan del cielo. No, solo les hablan. No, que usted aquí va a vivir bien, consíguese un buen esposo, que no sé qué. Solo de eso hablan. Aún gente del mensaje solo de eso hablan. No, que para que se case bien y que esté bien. No, pues eso está bien. Pero no es todo. Lo más importante es esto. ¿De qué sirve que usted se case bien si se va a ir al infierno? Qué duro, ¿verdad? No, es que ese hombre está muy duro. No, la palabra está duro. La palabra, gloria a Dios. Así que dice, vamos a ver el 16, 19. Y la gran ciudad fue partida en tres partes. Y las ciudades de los gentiles se cayeron. Y Babilonia la grande vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino. De la indignación de su ira. Solo piense usted. Dios indignado. Con una gran ira, Dios. Ay, hermanos. Si usted quiere saber un poquito de la ira de Dios, váyase al Antiguo Testamento. Y vea lo que pasaba. Usted andaba con cositas ahí que alguien, a pedradas, era muerto. ¿Qué significa eso? Porque ahí vienen unos y dicen, es que ese Dios era cruel. No, no es que era, es cruel. Si usted se porta mal, es cruel con usted. Pero si usted se porta bien, es amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Hermana, Dios es amor. Yo he conocido a Dios tan amoroso. Pero cuando me empiezo, ahí viene el latigazo. Y voy a decir que es cruel. Para mí no es cruel. Me está haciendo un favor. Gloria a Dios, amén. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nosotros nos han chinchineado mucho. ¿Me entiendes? Nosotros aquí nos han, Dios nos ha chinchineado mucho. ¿Verdad? Vamos a ir aquí. Indignación de su ira. Para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. Solo piensa en esas palabras, hermano. Hermano, es una cosa terrible. Claro, cuando esto suceda, nosotros ya estamos en la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esto es para la gente que se quedó. Por eso le estoy diciendo desde ahora. Arrepiéntase. ¿Verdad? Busque, mire, ahí están los mensajes, ahí están las predicaciones. Contáctenos. ¿Verdad? Podemos hacer de alguna manera ayuda para usted. Estas cosas no son juego, hermano. Me decía un hermano, hermano, es que lo que pasa es que yo me fijo que las predicaciones que usted hace, lo hace a uno ver la realidad de la palabra. Pues eso es lo que se trata, hermano. ¿De qué sirve andar ahí? Mire, como aquel que anda viajando, ahí anda por Europa, anda por donde sea. Hermano, ¿y eso qué tiene? Hermano, yo le digo una cosa. Si es que Dios no nos ha mandado a andar viajando, gastándonos el dinero de la gente. No. Ahora, si se anda haciendo, si levantándose obras como un misionero, no como un pastor. Como un misionero, entonces está bien. El profeta lo aplaude. Pero usted no puede ser pastor y misionero al mismo tiempo. Así es. Amén. Usted no puede serlo. Eso es así, dice el Señor. Amén. Usted no puede ser las dos cosas. O es pastor o es misionero. Sí, señor. Pero ahí le han dado mentira a la gente y la gente, no, porque yo tengo un pastor misionero. ¿De dónde? ¿De dónde han inventado ustedes pastores misioneros? Sí, señor. Amén. Hermano, es que aquí, hermano, la cosa viene pareja. ¿Verdad? Ya no le va a dar duro a los católicos. No, pues tú eres católico. ¿Qué es lo que hacen los católicos? Mezclan la palabra. Y cualquiera que mezcle la palabra es un católico. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 19. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Hasta el verso 3 creo que leímos. No. Solo el 1 leímos. Vamos a leer. Vamos a leer un poquito más ahí. Porque sus juicios son verdaderos. Y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Quiere decir que aquí ya estaba, ya se había terminado la iglesia católica. El imperio romano, todos los imperios, ¿verdad? O todos los gobiernos se habían terminado. Todos los gobiernos católicos. ¿Verdad? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella, oiga bien, el humo de ella, sube por los siglos de los siglos. Ahí está lo que el mensajero dijo. Una bomba va a ser colocada en ese Vaticano. Y cuando el ángel viene, y cuando viene a cumplirse Apocalipsis 19, todavía vemos el humo que está saliendo. ¿Me entiendes, hermano? Es una verdad. Ahora, yo le digo esto porque yo creo la Biblia, pues. Es que el problema es que la gente no cree lo que lee, pero sí cree el catecismo. ¿Verdad? Pero sí cree el pastor que le está hablando ahí puras tonteras. Miren lo que va a suceder en el verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Fíjense, mucha gente piensa que la adoración va a ser allá en el cielo y que allá con ángeles y que volando allá por las nubes. No, miren cómo dice aquí. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Amén, amén. ¿Cómo dice? Tierra. Tierra. No dice que se postraron en el cielo. No dice en tierra. Amén. ¿Verdad? Sí. Qué raro, ¿verdad? Y en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Amén, amén. Y después dice en el verso 5. Y salió del trono una voz, una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos. Señor. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Amén. No pequeños de niñitos, no, no, no. Pequeños en el sentido de que no somos grandes. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor Dios, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gloria a Dios. Y eso no va a ser después de la destrucción de esa ciudad. Amén. ¿Me entienden, hermano? Sí, señor. Ahora, mire, aquí tengo otra escritura. Bueno, vamos a dejar Apocalipsis 19, vamos a ir hasta él. Mire, aquí, miren, vamos a leer el 19, 18, 19, 8, quiero decir. Y después vamos a leer el 15, 6, para que usted vea una cosa que yo acabo de decir y usted no se fijó, quizás. Quizás usted no se fijó. 19, 8, dice, y le ha sido dado, bueno, vamos a leer el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer se ha aparejado. Aquí dice su mujer, pues la traducción antigua. Y su mujer se ha aparejado. Mujer quiere decir iglesia, ¿verdad? Por eso es que aquí dice que la mujer, ella, está hablando de la iglesia católica. Pero aquí está hablando de la novia, de la elegida, la mujer elegida. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero. Si la iglesia católica no cree en bodas del Cordero, la iglesia católica no cree en racto, no habla de eso. Si eso solo hablan del purgatorio, dice que ella lo va a meter a todos. No, pues en el limbo, ¿verdad? Pues hay que los meta, de todas maneras. Entonces dice, y le ha sido dado que se vista de tela lino finísimo, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿qué significa lino, hermano? Porque el lino finísimo son las acciones justas de los santos. Esto quiere decir que usted se va a vestir de acción justa. Ahora vamos a ver el 15.6. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio. Ah, hermano, hermano católico, hermanastro católico. ¿Verdad? Los ángeles son seres humanos. ¡Gloria a Dios! Hermano, aquí lo está diciendo. Ya vimos lo que significa cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero vestidos de lino fino. Aquí están los siete ángeles con las copas y dicen que están vestidos de lino limpio. Entonces son seres humanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Lino limpio, resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Esos son los siete mensajeros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y para los católicos, para quienes nunca han visto eso, pues ahí está Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Branagh. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esos son los siete ángeles que van a traer las plagas. Yo le podría enumerar todas las plagas que van a traer esos hombres. Dice el católico, si ya se murieron. No hermano, aquí están vivos. Se lo voy a leer en el verso. Miren. ¿Dónde estamos? Aquí están, miren, en el verso 15, capítulo 15, verso 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se termina la ira de Dios cuando venga Pablo, cuando venga Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branagh. ¡Gloria a Dios! Cuando vengan y derramen sus copas de ira, se consume o se consuma la ira de Dios. ¡Amén! Dios va a quedar satisfecho, va a decir, ¡pum! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Toda esta gente perversa, verdad! ¡Amén! ¡Señor! Porque es una gente perversa. No estoy hablando, hermanos, por favor. No estoy hablando de que son perversos haciendo cosas malas en la calle. ¡No! Perversa de no creer la palabra. ¡Amén! Están pervertidos en la doctrina. ¡Sí, señor! De eso estoy diciéndolo yo. ¡Sí, señor! ¿Me entiendes, hermano? Amén. Así que dice, y salieron del templo los siete ángeles. ¿Verdad que sí? Ceñidos alrededor con lino limpio. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la condenación. Bueno, hoy vamos a ir a Apocalipsis 17. Fíjense, Apocalipsis 17. Estamos hablando de la destrucción. ¿Entiendes? Eso va a ser después de la tribulación. Ahorita no va a haber destrucción de catolicismo. No. Porque estos se jactan. Dicen, no, si nosotros seguimos peor. Mejor, porque vamos abarcando. Hasta vamos a tener siete reyes, siete dictadores. Sí, por ahorita. Pero aquí estamos hablando después de la gran tribulación. Después de las plagas. Después de las siete plagas que van a derramar estos hombres. Miren lo que viene. Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. ¿Quién sería? Irineo. ¿Sería Colombo el que llegó ahí? No. ¿Sería Pablo? No. ¿Sería Lutero? No. ¿Sería Wesley que apareció ahí? No. ¿O sería William Brown? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 Ahí uno dice quién es. Pero solamente... Fíjense cómo habla la escritura. Sí, señor. ¡Qué bonita es la escritura, hermano! ¡Amén! ¡Amén! Dice, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. No le dice quién. Pero ya nosotros, ya Dios nos reveló. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y habló conmigo. ¿Con quién habló? ¡Oiga, hermano! Mire, ese ángel habló con Juan. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Hermano Ever. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo eso! Yo no lo había visto, hermano. Sí, señor. William Brown habló con Juan. Sí, hermano. ¡Amén, Dios! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Hoy la transfiguración también, Dios! ¡Sí, señor! Yo digo una cosa y sé, pero ¿cómo es esos ángeles? Estaban vestidos de lino fino. Amén. Y lino significa acción justa. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡No, hombre! ¡Qué hermoso está esto, hermano! Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven. Fíjese, hermano. Si William Brown le mostró todo el fin de la iglesia católica, a nosotros también nos está mostrando. ¡Gloria a Dios! ¡Ven! ¡Gloria a Dios! Ahorita nos está mostrando nosotros. ¡Ven! 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 ¡Ven, hermano! ¡Ven, señor! Ahorita que usted está aplaudiendo, fíjese que dicen, hay unos diez están aplaudiendo. No, somos veinticinco. No son diez, son veinticinco. Pero vamos a decir una cosa, que sean tres. ¿Cuánto era la iglesia en Babilonia? Cuatro. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No, señor. Pues sí, sí, pues sí. Pues, hermano, si uno es mayoría con Dios. ¡Sí, señor! Uno es mayoría con Dios. Dios no necesita multitudes. ¿De cuánto era la iglesia de Jesús? Cuando él nació, ¿cuánto era la iglesia de Jesús? Seis personas era la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia. ¡Amén! Seis personas. Y esto, no, que nosotros somos, mire, que hemos perdurado, porque, mire, todavía existimos. Pues, si son diablos, ¿cómo no? Además, ya se lo voy a leer, mire, donde el profeta de Dios dice, ¿por qué razón? ¿Por qué razón ha perdurado la iglesia católica? Es un plan. ¿Me entiendes, hermano? Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuál será esa prostituta ramera que está sentada sobre aguas? Aguas que representan mochidumbre de gente. Ese es el simbolismo de la Biblia. Pero, ¿estos qué le van a andar enseñando eso? Gracias. ¿Entienden? Hermano, aquí no se le cobra ni cinco porque usted aprenda todas estas cosas. Si usted quiere aprender las tonteras de la iglesia católica, vaya a los seminarios. Allá le quitan, hasta le quitan la mujer y todo. Tiene que ser. Usted va a hacerse. Hermano, es un caos, hermano. Pero nadie abre los ojos. Solo los elegidos. Los elegidos van a abrir los ojos. Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por esa razón no entienden, están embriagados. Hermano, agarre un borracho usted y trátenlo de convencerlo. No, agarre un borracho y dígale, mira, vete para la casa, mira, te va a matar un carro. ¿Qué? ¿Qué? ¿No entiende? Aquí está diciendo que estaban embriagados, hermano. No con licor, no con cerveza, sino ¿con qué? Con la doctrina católica romana. Amén. Amén. Ay, señor. Y me llevó en el espíritu. El ángel lo llevó en el espíritu de Juan, ¿verdad? Amén. Al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana que estaba llena de nombres de blasfemia. ¿Cuáles eran los nombres de blasfemia que tenía esta iglesia? Bautistas, primiterianas, pentecostales, asambleas de Dios. Porque alguien dice que yo no predico contra de ellos. ¿Cómo no? Bautistas, primiterianos y hasta pervertidores del mensaje iban ahí. ¡Esto! Amén. ¿Por qué? Porque es la misma. Sí. ¿Me entiendes? Dicen, a ver, hermano, está serio esta cosa. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana que estaba llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana. Grana es escarlata, ¿verdad? Sí, amén. Entonces la mujer estaba vestida, esta iglesia estaba vestida de púrpura y de escarlata. Usted vaya al Vaticano y va a ver si no están... Así están, así están vestidos. ¿Verdad? De púrpura. Miren lo que Dios ha hecho. Y estos todavía no abren los ojos. ¿Por qué? Porque están embriagados. Están embriagados, hermano. Así es, señor. Dice, y adornada de oro. No me dice que no tiene oro. Si tiene el oro... Mire, la iglesia católica tiene tanto oro que podría alimentar a todos los pobres del mundo. Y no hubiera ni un pobre. Pero ¿por qué lo tienen acaparado ahí? Porque tiene que cumplirse la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque ese oro es el que le va a dar respaldo al dólar. ¿Me entienden? El dólar no va a caer. La gente dice, no, que ese dólar ya va a caer, que ahora el yen, que no sé qué. No, el dólar no va a caer porque la iglesia católica lo va a respaldar con el oro. Amén. ¿Me entienden, hermano? Sí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana y adornada de oro, ¿verdad? Con piedras preciosas y de perlas, teniendo una copa de oro en su mano, llena de abominaciones de la suciedad de su fornicación. Y ellos ahí con la copa, ¿verdad? Sí, amén. ¿Y se ha fijado que la copa solo ellos se la toman? Sí, señor. A la gente no le dan vino. Es un bobo, pues. ¿Me entienden? Solo ellos se la toman y a la gente le dan un pan ahí. Un pan lleno de cucas que ya han pasado los ratones. Sí, señor. Y dicen que ahí está el cuerpo de Cristo. Miren qué blasfemia, hermano. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso es una blasfemia. Sí, señor. ¿Cómo se pone a creer que iba? Miren, Dios está en su palabra. Amén. Yo oí a Dios. Ese es el cuerpo. Ese es el cuerpo. Amén. Amén. Dios está en su palabra. Sí, señor. Amén. Es correcto. Amén. Dios no está en pan. No, señor. El pan representa el cuerpo. Sí, señor. Pero no es el cuerpo. Así es. Ya imagino. Ahí había un católico diciendo que cuando se está comiendo el pan, se está comiendo el cuerpo de Jesús. Este tipo parece como que es caníbal, ¿verdad? No, hombre. Ojalá que llegue este mensajito a ese hombre. Sí, señor. Así que dice, de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Vaya, ahí está tu iglesia católica. Amén. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se descubre? Porque en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahí está. Amén. La iglesia católica es mamá de los luteranos, de los huesleyanos, de la metodista, de la bautista, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, de los testigos de Jehová, de los mormones. Ella es la madre. Sí, señor. Amén. Dice, hermano, usted ya está aceptando que ella es la madre. La Biblia lo dice. Y yo voy a aceptar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Se fue el tiempo, hermano. Y vi la mujer, la iglesia embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé amaravillado. Era de grande asombro. Nosotros los leídos lo vemos y ya imagínense viéndolo en la realidad. Así es, señor. ¿Qué es lo que le hacían a las mujeres embarazadas? Las rajaban, le metían gatos vivos, las cocían y ahí el gato allá arañaba el estómago de la mujer. Sí, señor. ¿Qué hacían con las doncellitas? Le volaban los pechos. Y ahora vienes diciendo que lea el catecismo. Tan pero re loco es esto. Sí, señor. Yo te invito a que leas las escrituras. Gloria a Dios. Solo Apocalipsis 17, 18 y 19. Con eso es suficiente. Tal vez Dios le da a entender, ¿verdad? Y el ángel me dijo, ahí está William Brandon diciéndole a Juan, ¿verdad? ¿Por qué te maravillas? Le dice William Brandon a Juan, ¿por qué te maravillas? Yo te voy a decir el misterio de la mujer. ¿Verdad? Y de la bestia o el poder que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Y aquí hay sabiduría, hay sentido que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. No me diga usted, hermano católico, que no sabe que el Vaticano está sobre siete colinas. Así es. No, pero que hay hasta otra ciudad con siete colinas. Sí, pero no es religiosa. Y esta sí es la religión del mundo. Así que está sentada sobre siete montes. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Más tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Ahí está la respuesta que le digo. ¿Cuáles eran los hombres que iba a usar la iglesia católica? Aquí están. Dijo el profeta, dijo William Brandon, son diez dictadores. Estos tienen un consejo, estos dictadores. Y darán su poder y autoridad a la bestia. Bueno, lo voy a leer en la versión moderna. Vamos a leerlo en la versión moderna. Para que me vayan entendiendo, porque aquí lo dice de otra manera. Ve lo mismo, ¿verdad? Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer. Póngase de pie, hermanos, se fue el tiempo. Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, escritos, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ellos van a quedar sorprendidos. Cómo nuestra gran madre iglesia va a gobernar las naciones. Se lo dije, ¿verdad? Es la iglesia verdadera, es la que, ¿verdad? Aquí está diciéndolo. ¿Me entiende? Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Me entiende? Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a Roma. Pelearán contra el cordero. Ah, entonces ahí se ve. ¿Me entiende? Ahí es donde está el error, ¿verdad? Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él es el señor de señores y reyes de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Se dice, hermano? Tiene que tener fidelidad. Bueno, pues ya para terminar, leo esto. Pero cuando esta religión satánica haya recorrido el curso completo de las edades, entonces no habrá nadie que se pueda interponer. Y ella será quemada juntamente con su engañador, porque las rameras, sus hijas, el anticristo y Satanás, todos hallarán su lugar en el lago de juego. Esto seguramente tiene que ser, dice, la iglesia falsa. Porque la iglesia de Dios es pequeña y pocos son los que la hayan. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Gracias, amado Jesús, por habernos revelado una vez más tu palabra. Señor, gracias por habernos dado esta revelación de que nuestro mensajero, ahora que está en la eternidad, Señor, puede estar platicando con Juan, con todos ellos. Señor, todos esos mensajeros están quizás en una conferencia, Señor, ya preparándose para venir con sus plagas, para castigar, Señor, este mundo religioso. Qué lástima que el mundo no hizo caso, Señor. La gente no hizo caso. Se les dijo que se arrepintieran. Por eso les dejaste tu palabra, Señor. Y nosotros, Señor, para poder vocearla y que ellos puedan ver, Señor. Si hubiera ahí, Señor, en medio de todo ese montón de gente, Señor, uno que tenga ahí una simiente tuya, Señor. Señor, que pueda abrirsele el sentido en esta mañana y en esta hora y tú lo puedas traer alrededor, Señor. Ese es nuestro propósito, Señor, de predicar estas cosas para que el pueblo de Dios sepa la verdad. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias por ello. Amén y amén. Amén.